Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Celular Click, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android. A ver, cada vez son más y más las marcas que van apareciendo, que desconocíamos totalmente. Intentan presentar diseños muy atrayentes a precios muy bajos. A ver, la semana pasada se conoció en prensa, empezaron algunas páginas web a promocionar un terminal que es de la marca Geotel. Yo todavía no había visto nada de, o si había visto algo, había sido muy de pasada. Y la verdad que en cuanto vi el terminal me gustó, pero sobre todo por su diseño. Pero, ¿todo lo barato es bueno o es malo? A ver, vamos a verlo, os invito a conocerlo. Comenzamos. Sí, a ver, os he dejado ahí un poco con la incertidumbre. No tiene por qué serlo, en ningún caso. O sea, cuando nos encontramos con terminales de marcas chinas que están a bajo precio, a ver, muchas veces es porque están empezando. ¿Y qué manera tienen de poder atraer a todos los usuarios posibles que puedan tener para la marca? Tener precios bajos. Ese es el caso de este terminal. A ver, vamos a comenzar con unas características básicas realmente. Contramos un procesador, un quad core de Mediatek 6737. Efectivamente, no podía ser de otra manera. Cuando nos encontramos con un procesador económico, siempre nos encontramos con este, perdón, con un terminal móvil barato, nos encontramos con este procesador. Luego nos vamos a encontrar en cuanto a lo que es el almacenamiento con una memoria de lo que son 3 GB de RAM y un almacenamiento de 16. A ver, ahí se nos queda ya un poquito corto. Eso sí, ampliable a través de tarjeta micro SE. Pasamos al apartado de la batería y nos encontramos con una batería de 3200 mAh en la cual no hay carga rápida. Además, es más, el cargador son 5 voltios 1 amperio. Lo de 1 amperio me ha dejado así un poquito... Digo, bueno, vamos a ver cómo carga esto. Yo creo que eso va a cargar bastante lento. Eso sí, la batería es extraíble. Luego, pasando al apartado de la pantalla, nos encontramos con una pantalla de 5,5 pulgadas. HD está ya en el borde, son unos 267 píxeles por pulgada. Y el fabricante hace mucho hincapié en una tecnología que incorpora a la pantalla, que es la ThruView, que parece ser que hace una saturación mayor de colores y que va a hacer que la pantalla sea mucho más vistosa. Pero nos encontramos con un pequeño problemilla. No tiene protección Gorilla Glass, ni Dragon Trail, ni nada por el estilo. Para mí eso ya es un punto que, a ver, todos los terminales, hoy por hoy, los que se... bueno, pues quieren hacer eso con un poco de mercado, traen una protección. Esto ya te deja un poco porque, bueno, ya le tienes que poner una protección ya de por sí y cuidado que no se te caiga en ningún momento. Pasando ya al apartado de las cámaras. Cámaras de Omnivision, los sensores, hablamos de 13 y 8 megapíxeles, 13 para la trasera, 8 megapíxeles para la delantera con focal 2.0. Poco más que decir, Omnivision ya sabemos que no es uno de los mejores sensores que puede montar. Hace fotos decentes dependiendo del software que lo pueda mover. Luego ya, pasando a lo que es el apartado de la conectividad, bueno, pues ahí nos encontramos altos y bajos, vamos a decir. Tiene 4G, pero no tiene la banda 800. Nos encontramos con Wi-Fi, doble frecuencia, Bluetooth, pero a partir de ahí nos empezamos a encontrar, a ver, una serie de cosas. Por ejemplo, no es ya conectividad, pero no dispone ni de OTG, ni de lector de huellas. Cosa que te deja un poco a ver sorprendido, porque, claro, estamos ya acostumbrados a que todos los terminales que salen ahora mismo ya salgan con lo que es el lector de huellas. Se mueve bajo Android 6.0, parece ser que tiene una capa bastante pura de lo que es Android 6.0. Y, bueno, por lo tanto, no sé. Por eso os comento que este terminal para mí tiene altos y bajos. Así que es cierto que, a ver, ahora ya os voy a decir el precio. El precio está rondando no más de 100 euros. Son, según he visto en la de la página, son 89 dólares. Por lo tanto, estaríamos hablando que de inicio no pasaría de los 85 euros. Pero, bueno, ahí más o menos ronda los precios. Por lo tanto, bueno, sensaciones agridulces. Pues, vamos a decir, habría que tener el terminal para ver qué tal se mueve, qué tal se comporta. En cuanto al acabado, deciros que es acabado en plástico. Lo que pasa es que el fabricante comenta que tiene una capa metal print, que lo que hace es que le da una sensación como de que se estuviese construido de aluminio. Sí que tengo que decir que el diseño me ha gustado desde el primer momento que lo vi. Es un diseño bonito, es atrayente. Este color que tiene, este azulado, como podéis ver, atrae bastante. Y, bueno, ahora ya paso al tema de las dimensiones. A ver, son 152 x 76,8 x 8,2 milímetros con 154 gramos. Por lo tanto, en ese sentido sí que es bastante contenido. El peso está bastante bien, pero, bueno, digamos que quizás está un poquito aligerado de ciertas cosas. A ver, como siempre, todas estas marcas hay que dejarlas funcionar. Esto es un primer paso que dan en el mercado. Quieren dar un terminal con un diseño bonito, bueno, pues de características bien, pero que quizás le faltan ciertas cosas. Pero, bueno, que como gama de entrada puede estar incluso bien. Pero sí que es cierto que este terminal habría que analizarlo y bien para saber cómo se mueve, porque, bueno, al final es casi un desconocido. Amigos, amigas, pues hasta aquí os tenía que comentar sobre este terminal. Es uno más que tenemos que tener ahí, hacer del seguimiento a la marca, a ver cómo se va moviendo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues un like, por favor, al vídeo. Si pasáis de nuevo por el canal, pues os podéis suscribir a él. Acordaros siempre de la campana de notificaciones para recibir los vídeos cuando los subimos al canal. Y yo, como siempre, pues os espero en el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado este. Hasta luego, amigos, amigas. Adiós.